Bueno, este es un proyecto de todas las áreas especiales, se llama Aprendiendo con el Mundial y el torneo de fútbol se llama el Mundial en la Escuela. Vemos que hay uno por cada país, ¿no? Sí, hemos hecho un sorteo semejante al Mundial y le tocó representar a cada grado un país y bueno, ya preparan banderas, canciones, por eso entran todas las áreas, las partes de plástica, de artística con la bandera, las canciones las preparan los profesores de música. No es solamente jugar al fútbol, sino aprender del país al cual se está representando. Claro, porque otra de las tareas también los chicos tienen que investigar sobre el país, la población, el gobierno, la moneda, las religiones, así que es bastante global el proyecto. Una forma de trabajar de forma integral, digamos. Sí, sí, vamos a ver cómo nos sale, la verdad que hay muy lindas expectativas, vos has visto cómo los chicos están respondiendo con esto, así que todos los grados están bastante ansiosos y con ganas de participar. Bueno, en el área de educación física, que es la última que participa con el fútbol. Claro, nosotros al torneo lo llamamos el Mundial en la Escuela como parte y está incluido dentro del proyecto de Aprendiendo con el Mundial. Bueno, es una forma también de enseñar, digamos, con lo que está en vigencia, que ahora es el Mundial de Fútbol. Claro, todo el mundo habla del Mundial, así que los integramos a eso también nosotros, a la escuela, al Mundial.